HI-1102 El HI-1102 Halo es un electrodo con relleno de gel, primer electrodo de pH con tecnología Bluetooth Smart 4.0. Con la aplicación HANA Lab puede convertir un smartphone o una tablet en un medidor de pH completo y sin cables. Para el correcto uso del electrodo, debe descargar primero la aplicación HANA Lab disponible en el App Store y el App Android en Google Play. Abrimos la aplicación y presionamos el botón de electrodo Halo y seleccionamos el dispositivo en la opción Bluetooth. La luz LED en forma de halo indica que el electrodo está activo y transmitiendo. Seleccionamos en la aplicación el electrodo activo, quedando el electrodo listo para la medición. El electrodo Halo tiene un alcance de 10 metros. La pantalla de medición básica de HANA Lab App muestra el código del electrodo, el tiempo de batería, la condición del electrodo, las mediciones de pH o milivoltios, la temperatura y el tiempo de compensación que tiene en este momento, entre otras opciones. Toque el icono del engrane en la esquina superior derecha de la pantalla de medición para acceder al menú de configuración del electrodo. Para las siguientes opciones, medición de pH o milivoltios, la resolución, compensación automática de temperatura, unidades de temperatura, con respecto a la pantalla, podemos observar las buenas prácticas del laboratorio GLP. Si seleccionamos básico, podemos observar en pantalla el offset del electrodo y la pendiente promedio. Si seleccionamos la opción completa de GLP, podemos ver en pantalla la fecha y la hora de la calibración, el offset del electrodo, la pendiente promedio junto con los buffers de calibración, valores en milivoltios, temperatura y valores de cada uno. en vista, tenemos la opción vista básica y la vista en forma de tabla. Estas mediciones se pueden mostrar con datos tabulados o como gráficos. Los ejes de los gráficos pueden extenderse usando la tecnología zoom del dispositivo para una apreciación mejorada. En criterios de estabilidad, podemos seleccionarlo en baja, media o rápida. La calibración, donde podemos utilizar los estándares de calibración HANA o los estándares de calibración NIS. Y por último, recordatorio de calibración, que alerta al usuario cuando el electrodo HALO necesita una nueva calibración. Para registrar los datos, las lecturas son guardadas automáticamente en un archivo historial de cada una, limitada solamente por la memoria disponible del dispositivo usado. La aplicación tiene cuatro formas de guardar y compartir los datos. Todos los datos dentro de un intervalo de tiempo y sus anotaciones. Se pueden compartir o enviar vía correo electrónico en formato CSV. Para la correcta calibración del electrodo, se requiere las soluciones buffer de pH 7.01, pH 4.01, pH 10.01, adicionalmente, agua destilada para la limpieza del electrodo. Al estar en el modo de medición de pH, seleccionamos la opción configuración, luego la opción calibración y por último, seleccionamos calibrar. El dispositivo nos pedirá el primer punto de calibración, pH 7.01. Abrimos nuestro electrodo, lavamos con abundante agua destilada e introducimos en nuestra solución de pH 7.01. Cuando la medición es estable, el equipo nos pedirá confirmar el buffer. Ahora, el equipo nos está pidiendo el segundo punto de calibración. En este caso, vamos a utilizar el pH 4.01. Sacamos el electrodo, lavamos con agua destilada e introducimos en la solución de pH 4.01. Cuando la medición es estable, el equipo nos solicitará confirmar la solución. Ahora, nos está pidiendo nuestro tercer punto de calibración, pH 10.01. Retiramos el electrodo de la solución, lavamos con abundante agua destilada e introducimos en la solución de pH 10.01. Cuando la medición sea estable, la aplicación nos solicitará confirmar el buffer. El electrón halo puede ser calibrado hasta en cinco puntos diferentes. Si es necesario, podemos calibrar en más puntos o podemos seleccionar la opción Save. De esta manera, el equipo guarda todos los puntos calibrados y el equipo queda listo para la medición. Después de la calibración, se puede ver en la pantalla principal los indicadores de condición y respuestas del electrodo. Cuidados del electrodo. Almacenar el electrodo en solución HI70300 cuando no se esté utilizando el equipo. Para prolongar la vida del electrodo de pH, se recomienda limpiarlo mensualmente sumergiéndolo en la solución de limpieza HI7061 durante media hora. Después, lávelo minuciosamente con agua destilada y recalibre el medidor. Lescate el electrodo. L'anime de la velocidad Joah se crea en el extranjero del electrodo